Bueno amigos, pues Cristiano Ronaldo y Portugal vienen a defender su título en esta Eurocopa. Los actuales y vigentes campeones de la Euro buscarán repetir este título, defenderlo a toda costa y volver a ser lo impensable. Porque en el 2016 la selección portuguesa era una selección para nada favorita, nadie se hubiese imaginado esto, pero el factor CR7 siempre te pone en el mapa. Y este año es cierto, Portugal tiene una mejor selección, pero hay más selecciones que también tienen grandes plantillas, así que en este video les voy a mostrar los posibles caminos dependiendo de qué lugar se clasificara Portugal, sus posibles rivales en la fase de knockout y lo que se va a tener que enfrentar esta selección portuguesa que no va a ser un camino y ustedes lo van a ver para nada fácil, porque aparte está en un grupo de la muerte. Así que Portugal y Cristiano Ronaldo tienen chance de volver a callar bocas en esta Eurocopa y sobre todo mostrarnos y levantar la mano como una selección que podría ganar el próximo mundial. Así que les hablaré ligeramente de los equipos que se pueden enfrentar, los cuatro posibles formas en las que Portugal se puede clasificar en su grupo que es una de las terceras selecciones, la mejor tercera selección del grupo. Que hay que recordar, en la Euro pasada se clasifican como una selección de las que quedan mejor en el tercer lugar de grupo, pero en esta ocasión les voy a mostrar si esto le conviene a Portugal como clasificarse tercera, viendo que su grupo es muy complicado, o si de verdad Portugal debe ir por todo y buscar la primera plaza o la segunda plaza. Y con esta simulación les mostraría qué posibles equipos podría tener dependiendo en qué lugar pasó del grupo. Por lo tanto vamos a ver qué pasaría si Portugal clasifica como la mejor selección en pasar tercera en su grupo. Si esto llega a suceder, lo más probable es que le toque enfrentarse a Holanda, que para mí va a pasar como primera del grupo C. Aunque muchísimo ojo con la selección ucraniana de Chepchenko, que si nos ponemos a ver lo que pasó antes en las eliminatorias, Portugal la pasó muy pero muy mal contra Ucrania. Contra esa ucrania de Chepchenko que juega bastante bien al fútbol, así que como ven tal vez no es tan conveniente pasar como tercer lugar del grupo por el momento. Ya que si en este caso cambiamos y Portugal pasa como no la mejor selección que queda en tercer lugar, se llegaría a enfrentar a Bélgica. Que en este sentido no sé si sea mejor o peor escenario, Bélgica u Holanda son muy buenas selecciones. Entonces volviendo a que Portugal pasase como la mejor selección tercer lugar de la fase de grupos, le tocaría contra Holanda. Si les llega a ganar su siguiente rival es muy probable que vaya a ser Dinamarca y que en semifinales se vuelva a enfrentar a España otra vez en la Eurocopa. Y en la final creo que se mediría contra Francia o Bélgica e inclusive Italia, sean sus posibles rivales en una final. Si Portugal se clasifica como tercer lugar de grupo pero se enfrenta a Bélgica, lo más probable es que después se tenga que enfrentar a Italia. Y en semifinales a Francia y este como ustedes pueden ver me parece el peor camino para Portugal. Si Portugal clasifica tiene que pasar como la mejor selección en pasar como tercera de grupo. Tiene que ser la mejor selección en quedar tercera de grupos para poderse enfrentar a Holanda. Y aún así como ustedes pueden ver el camino no es tan fácil. Pero evidentemente enfrentarse a Dinamarca, Holanda y España me parece más sencillo que enfrentarse a selecciones como Bélgica e Italia. Que serán partidos que me parecen un poco más difíciles. Sobre todo porque a Portugal se le dificultan mucho las selecciones que se echan para atrás. Y por ende la misma Francia es una de ellas. Ahora el siguiente escenario es si Portugal pasa como segundo lugar de grupo, Francia como primer lugar y Alemania como tercera. En este caso a Portugal le tocaría contra Croacia o Inglaterra dependiendo de qué selección pase primera o segunda en el grupo. En octavos creo que prefiero a Croacia pero como ven dependerá del nivel de ambas selecciones. Si Croacia pasa de primer lugar igual me va a preocupar porque por algo pasó como primer lugar. Sin embargo aún así prefiero a Croacia. Entonces suponiendo que le gana a cualquiera de las dos en cuartos le tocaría España de todas formas. Y en semifinales podría volverse a encontrar a Alemania. Para volver a jugar una final de Eurocopa contra Francia o tal vez cambiar y sea contra Italia. Este para mí es un buen escenario pero va a depender de qué nivel tenga Alemania para ese momento. Ya que se supone que si pasó como tercer lugar tal vez fue porque perdió contra Portugal. Entonces pues me agrada la idea. Y el rival más complicado que podríamos ver aquí sería España. Pero para mí Portugal creo que podría ganarles. Portugal se ha enfrentado a España antes sin tantos problemas haciendo partidos bastante buenos. Y España ya no es la misma selección de antes. E inclusive antes la selección portuguesa me parecía peor y le habían dado problemas a España siempre. Entonces hasta el momento parece ser que lo mejor es que Portugal pase como segundo lugar de grupo. Pero bueno, ahora veamos qué pasa si Portugal pasa como primera de grupo. Le podría tocar Gales o Rusia en octavos. Y hasta aquí todo parece fenomenal. O sea, te va a tocar Rusia o Gales en octavos. No, mejor hay que pasar como primer lugar. Pues no amigos. Porque después se tendría que enfrentar contra Inglaterra o Croacia. En este caso, si pensamos que Croacia pasa como primera, lo más probable es que le toque a Inglaterra. Donde ya dije que prefiero evitar a Inglaterra. No me agradan. Aunque ya vimos que Croacia le pudo haber ganado en el Mundial. Ninguna de ellas dos era sencilla. Pero Croacia es una selección que propone un poco más. Y les falta gol a veces. Por lo tanto, veo más peligrosa Inglaterra. Porque esta Inglaterra con Southgate. Esta línea de tres con la que posiblemente vayan a jugar. Y un Harry Kane, Jadon Sancho, Sterling. En un buen estado de forma. Se comen la defensa de Portugal. En una contra. Pero bueno, suponiendo que pasen. Después tocaría otra selección. Que ya les dije. Si hay una selección que no quiero que se enfrente Portugal. Es Italia. Italia me da miedo. Por lo mismo que acabo de mencionar de Inglaterra. Tengo muchas dudas por que Italia puede aprovechar esa vulnerabilidad defensiva que tiene Portugal. Al igual que lo hizo Uruguay. Se echan atrás. Y será un partido bastante, bastante complicado. Para después, de todas formas, en la final enfrentarse también a Francia. Así que puede verse como un inicio fácil. Porque te toca a Gales o Rusia. Pero realmente no me agrada la idea de que Portugal pase como primera. Pensando en el camino más accesible. Al final. También me gustaría este camino porque el mundo entero vería al bicho en acción. En su máxima expresión. Pero siendo realistas. Si hay un camino más cómodo. Nos vamos a ir por ese. Entonces, para mí pasar como una de las peores selecciones. En quedar en tercer lugar. Y pasar como primera de grupo. Son las peores opciones para la selección portuguesa. Y creo que el mejor escenario es pasar como segundo lugar de grupo. Dependiendo de si Croacia pasa como primero de grupo. O en su defecto. Creo que lo mejor es pasar como la mejor selección tercera de grupo. Lo cual también va a ser difícil. Pero no va a ser tan difícil como yo pienso. Y también todo esto suponiendo que todas las demás selecciones de mayor renombre. Hagan una actuación regular de inicio a fin del torneo. Y que pasen donde pienso que van a pasar. Como primer lugar de grupo. Porque si no esto se altera por completo. Ya que también hay que tener cuidado. Porque selecciones como Dinamarca. Suiza. Y sobre todo la que ya mencioné. La Ucrania de Chepchenko. Pueden dar la sorpresa. En fin amigos. Espero les haya gustado. Como ven. Creo que hay posibilidades de que Portugal pueda ganar la Eurocopa. Y por lo visto será una Eurocopa bastante, bastante excitante. Bastante atractiva. Desde fase de grupos hasta la final. Pero ustedes pongan en los comentarios que piensan. Cómo creen que llegará Portugal. Si fueran Fernando Santos. Con qué once saldrían para sacarle el máximo provecho. A los últimos años del bicho. Y les dejaré el simulador por si quieren probar. Cómo creen que va a quedar la Eurocopa. Compartan también sus resultados. Y pues nada. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse. Porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!